¡Suscríbete! ¿Puedo ver si eras fijando? A ver... ¿Entonces con el plus plus? Ah... Con plus plus. Mierda. Es que con el yellow plus plus se lo tiras y se apaga. Apagalas todas y conseguirás un cofre. Vale. Pisa esto. Y hablamos con Phil. Conoce las reglas, ¿verdad? Copa Pegasón. Batalla normal. La copa Zeus. ¿Verdad? 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 En la copa Hércules es la siguiente y después viene la copa Hades. En la copa Hades puede que lo haga en dos partes porque es super larga. Vamos a ver... ¡JA! Venga, vamos. ¡Ap! ¡Ganquia! ¡Suscríbete al canal! ¡Pajadores! ¡Vamos! 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 Contra Yuffie y León... Primero debéis vencer a León, a Yuffie. Es decir, León pega, pero es que Yuffie tiene los surgens, si no veas como tocan las pelotas. Como siempre, primeramente los Rekin Verdes. Va a ser solo el torneo, así que lo que dure el torneo es lo que va a haber. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor hay un torneo más largo y dura más, y hay un torneo más corto y dura menos. Este es corto, en verdad. ¡Vamos! 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 ¿Será? ¡Youheh! Ya, Leche no podía meterle... Bueno... ¿Te da uno? Ah, osea. Se ve gastuneado y todas... Hongo negro buff. Estos hongos que no tengo en el suelo y matadlos super rápido en plan. ¡Vamos! 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 ¡Nos hay nada que hacer! ¡Nos hay nada que hacer! Todo bien. Uf! Estoy ahora puesto bien. Venga, anda. Ahí, bien. Contro Yuffie y Leon, tened cuidado. Aunque bueno, Yuffie es de Final Fantasy VII y Leon del VIII. No se porque hicieron esa combinación como podrían haber hecho un Cloud Yuffie, pero es que Cloud va a matar. A Cloud le vencimos, ¿no? En la primera le vencimos y todo. En la primera le vencimos y todo. Primero a Yuffie, en serio. Yuffie es hacerle todos los bloques que podáis. En plan... Just give up, it'll be easy. 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 Hija de... Bien. Yo estoy viendo que... Es fácil de matar. Uy, me he quedado por la vida ya, eh. Uy, me he quedado por la vida ya, eh. Uy, me he quedado por la vida ya, eh. Uy, me he quedado por la vida ya, eh. Venga, eh. Venga, aquí. Uy, me he quedado por la vida ya. Bien. Ah, joder Ahí, venga Este otro no se podía curar Y... bien, fuera Ahora tú Tenéis que hacerle todo lo que os lo podáis Ya no es por stunearlo, sino para poder después usar el hueco de defensa Bien, cubre, 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 bien Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete No me queda, pero no es que te... Bien, venga Necesito que pegue normal No es que me haya hecho. Necesito que pegue normal. Para dejarlo... Ahí, tirado. Buah, otra vez va a hacer eso. Mejor alejarse porque pega un poco al aire. Vale. Ta... Ahí. Bien. Vale, muy bien. 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 Copa... Pega su cumple, dada. ¡Solo la campaña de We're the Champs! Tiro mortífero. Bien. Yo decía que también había algo que nos interesaba. Lo que se necesita para ser un héroe es la fuerza. Bueno, lo que hace falta es un corazón fuerte. Que hace que un sin corazón sea fuerte. Que hace que un corazón, perdón, sea fuerte, dices. Si lo preguntas es que aún no eres un héroe. Déjate de adivinanzas. No es una adivinanza. No es una adivinanza. Pues bueno... Es cortito. Lo sé. Pero cuando llegue la copa Hércules es más largo. Y cuando llegue la... La Hades... Va a ser mucho más largo. En serio. Las Hades, pero son 50. ¿Si? No lo acuerdo. Sí, bueno. Muchísimas gracias por ver este... Extra especial. Como queráis llamarlo. Yo lo voy a llamar Extra. Se van a llamar Kingdom Hearts 1 Extra. Un joven. Unos. Unos. Y... De verdad. Después de que hayas gustado. Ya sabéis que podéis compartirlo con vuestros amigos. Para que sepan... Bueno, para que puedan seguir el juego si se han quedado bloqueados. Si necesitan algunos tips, consejos. O si solo se quieren leer de lo bueno que soy. Así que bueno. Muchísimas gracias. Y nos vemos el siguiente video. Hasta ahora.